hola qué tal mi gente turbo de steven audio aquí estamos ya haciéndole el lijado para hacer la pintura de los turbos de 4 a 15 bueno aquí protegiéndonos de todo el polvo máscara entre todo preparando la pintura para proceder a hacer el pintado primero hacemos una prueba y vamos pintando esto es más que todo es tener pulso y precisión bueno y aquí estamos pintando dándole los detalles de la era proyectada bueno aquí vamos con los difusores como quien dice las cornetas pintándole dándole los detalles las balas los correctores del sonido que hace que el sonido proyecte a larga distancia y aquí estamos ya limpiando para bueno para que esto quede una nota para que quede excelente y unos acabados vellos procedemos con lo que es la malla para pegarle al turbo y aquí vamos aplicando el pegante para así proceder el pegue y hacer los cortes aquí cortamos el excedente y bueno qué tal que hoy se tuvo díganme aquí en los comentarios qué tal quedó y bueno ya saben nos vemos espero que nos sigan comparta y chau chau nos vemos una próxima